Y... ¡Hola a todos! Soy... Sego es un día muy importante, el día más esperado por... Sego Pero vamos a estar reaccionando a la gran, a la maravillosa Paty Cofre, o Cofre O como voy a decir, tío, ustedes saben que Sego hueón y con palabras, Sego, le cuesta Pero vamos a estar reaccionando al Sin Censura, los 15 segundos de Paty Cofre ¿O Cofre? Lo dirán en los comentarios como bien se dice Sego Después lo hice, pero tranquilos que bueno, por más que lo digan bien Me voy a olvidar Porque es la verdad Así que sin tanto Lo diría más Vamos a regresar a los videos sin Censura La verdad, porque me dicen, no te deseo, estuviste viendo la Teletón Pero tenés que ver las cosas más de antaño Y yo como, bueno, bueno, aquí estoy Así que ahora sí Sin más dilación, les digo por luego que Suscríbanse al canal, si no están subidos al canal Hay un botón abajo que dice suscribirse, lo tocan Se suscriben y me hacen muy feliz No les toca, no les cuesta, no les cuesta nada tocar ahí O sí Vamos a ser, weón Vamos a la reaccion ¿Qué es lo que importa? Ay, te sé más, weón Esta vez tiene un poco menos calidad Por una cuestión de que están grabando la tele Opa Esto es más grande con compañía, encima Ay, no se está grabando nada Bueno Bueno Ahora sí Vamos a la reaccion ¿Qué es lo que importa? Ey, esta es hermana de compañía, encima Opa Yo no estoy perjuguete de ustedes Falto de respeto Opa, se pica la señora Tiene razón, inspectora No siento que tengo la razón Señor director Me concede Me encanta, weón No, no hay permiso para los 15 segundos Váyase un rato largo a la conche, su madre No No, weón Y la música Cabo, ustedes me han dicho que siempre le pedían la música Y la idea que no se escuche Pero acá se está escuchando Hace un rato largo a la conche, su madre Porque le da la visión Miren, qué weón Y todo para decirle los 15 segundos a este guatón culiao Dígame cuándo Echate, echate Así que me estaban agarrando para el hueeo Guacho re chuche a su madre Guacho re culiao ¿Qué te habían imaginado? Pajeros de mierda Y vos Ponte así El weón Eso Y vos guatón maricón Que te estáis culiando a este flacu No Debería ser el weón Y vos te hacías el weón ¿Eh? Conche tu madre Chupa mi Weón, yo no puedo creer que esto está en la tele, weón Esto es una cosa que yo no puedo creer que esto estuvo Estuvo y está, weón Bueno, no sé si está, pero Que fue Una sección Y ven que fue, es increíble, weón Yo no entiendo, hay una cagona Weón, si Ay, no me gustan los carabatos No me gustan Bueno, este video no es el parado Básicamente Pero yo me cago de reír Una puteada siempre nos hace feliz, weón Encima le pega de verdad, weón Arranca pajero conche tu madre ¿Quién se bien creyó estos guachos Piojentos de mierda? Váyanse a la chucha A los culiados Y vos ¿Vos te hacías el weón? ¿Y usted no hace ni una weón? Ayúdeme a sacarle la chucha a tu weón ¿Qué tengo que ver con vos, vieja culiado? Porque soy una dama En el entero no estuvo ese Que no sé qué pasa Ah, claro Esta es la versión Claro, claro, claro Esta es la versión con censura Claro Ah, ok Usted así lo veía Claro Bueno, este video me sirve para cachar como la clave Porque yo lo que escuché recién a Sin Censura En cambio, este es el No, no sé qué weón, sí No, no, no